Amigos, ya nos estamos yendo para el centro comercial y es unas 2 de la tarde, nos hemos demorado. Nos habíamos quedado dormidos, por eso es que también vamos tarde, pero no importa, no hay apuro. El clima está bonito, es lo bueno, hay sol. Y hoy día es viernes de rezo y como les dije, yo vivo cerca de una mezquita, o sea, estoy en medio de dos mezquitas y como yéndome a la estación del metro, hay una. Les voy a enseñar cómo la gente está rezando, los viernes los hombres son los que rezan. Se llena hasta la calle de gente porque queda muy pequeñita la mezquita. Amigos, estamos en la estación del metro, esperando a Melody, no llega. Ya Sonia ya está lista, está esperando la otra estación. Y ya queremos que llegue para tomar todas juntas el mismo metro, para coincidir y encontrarnos en el metro. Pero no llega, no sé. Llegará o no llegará. Y como no tiene teléfono cuando está fuera de casa, Melody, no se la puede ubicar. Me dijo en 40 minutos. Y ya son, me lo dijo a las dos, no, a la una y media. Sí, a la una y media, ya son las dos y veinte. Voy a esperar cinco minutos más y si no llega ya pues nos vamos. Porque no puedo esperar. Se me va la hora y estoy aquí con Lara y con Tuana. Menos mal que el día está bonito, amigos, aquí afuera. No hace ni frío ni calor. Está bien el clima. Hasta me podría sacar la casaca. Y estamos tranquilamente. No vaya a llover nada más porque no he traído paraguas. Y nada. Lara está un poquito llorona. Pero al salir a la calle como que se ha calmado. Porque va meciéndose en el cochecito. Porque si se pone mal voy a tener que venir rápido a la casa. Ya vamos tarde, total, amigo. Porque esa reunión era a la una y llevamos una hora tarde. Y hasta ya son 40 minutos. Vamos a llegar a las tres. Así que ya vamos tarde. Lo bueno es que ahí hay mango y hay H&M. O sea que si no lleguemos a la reunión pues yo quiero ir a ver las tiendas. Y quiero pasear. Pero no sé si Melody va a venir o no va a venir. Eso me desespera un poco. Y la próxima voy a salir sola mejor. Así no espero a nadie. Hay bastante gente, miren. Van y viene la gente. Bueno, voy a esperar a Melody, amigos. A ver si aparece o no. Hola, Nicole. Nicole, saluda. Hola. Hola, Nicole. Hola. ¿Ana? ¿Cuál te pasaron las chiquillas? A los años que salen. De vacaciones y no hemos hecho programas para hablar bien. Amigos, ya estamos en ese centro comercial y miren. La otra vez vine con mi esposo pero vinimos tarde. Esta vez hemos venido más temprano. ¿Ven? Ahí vamos con Lara. Sí, aquí está bien barata. Tiene buena sopa. Bueno, amigos, estamos aquí en Opsimo, pero no vemos a nadie de las chicas con las que supuestamente se iban a reunir aquí. Ya hemos llegado muy tarde. Hemos llegado a las 3 y cuarto. Ya es tarde. Y no encontramos a nadie. Para el parecer se han ido. No sabemos qué comer porque Melody todavía nos ha dicho que va a llegar en 45 minutos, en lo que demora el viaje. Así que todavía no sabemos qué vamos a hacer. Voy a darme una vuelta por ese centro comercial buscando, tratando de ver si llego a encontrar al grupo de chicas. Aunque lo dudo, porque yo antes cuando participaba en estas reuniones era a la una en punto y la gente se iba antes o se iban a ver tiendas. Así que vamos a ver qué pasa. Miren. Abajo tiene para sentarse y podemos depender a Melody. Ahí le hubiera dicho a Melody para que venga, ¿no? Ella no fue lo suyo. No, sí, ya hemos venido una vez. Amigos, estamos aquí y resulta que no ha habido reunión, amigos. Porque el día está como que un poquito nublado y al final no han venido, ¿ya ves? Yo buscando dónde están, dónde están y no, no ha habido reunión al final. Entonces vamos a tomarnos un café de turco ahí. Vamos a tomarnos un cafecito hasta en lo que esperamos a Melody. Nos vamos a meter ahí en una cafetería. Vamos, vamos. Ahí vamos a ir a tomar café, amigos. Miren. Ah, pero está lleno. Pero está lleno. Mira. Está lleno. Ahí no lo vas a poder sentar. Son dos mesitas nada más. Qué bonito el local. Sí, ahí ves todo lo que van preparando. Aquí trabaja el hijo de él. Pero si en un... Yo no entiendo por qué uno en un local de ese no puede trabajar. Él tiene que hablar turco. No le veo... Sonia quiere ver precios en esa tienda. Le digo que te vas a ir para atrás. A ver, anda. Al final no ha habido reunión ni nada, amigos. Vamos a irnos a ver tiendas. Vamos a esperar a Melody. 45 minutos va a demorar. En lo que demora de lo que es el viaje del metro, pues va a llegar. Y como no tiene teléfono aquí, pues nuestra comadre, tenemos que irla a buscar a la puerta. Pero más o menos vamos a calcular. Tenemos hambre. No hemos tomado desayuno, ¿no? Sonia. No hemos tomado desayuno, pero por esperarle a ella vamos a comer juntas. Para no tener que estar comiendo por partes. Ahorita lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a ver tiendas. Vamos a ver tiendas por aquí, a ver qué hay de bueno. Pero para eso tenemos que buscar un ascensor, porque estamos en el patio de comidas. Y vamos a buscar ascensor para bajar. Todo 100% y 100%. Y quiere ella una chompa para su hija. Sí, pero esa tiene cara. Aquí vamos a entrar. Aquí vamos a buscar bueno, bonito y barato. Aquí. Amigos, estamos en Sara. Todos están descuentos, 60, 40 liras. Así que voy a buscar algo para ver qué hay de bueno y se los voy a mostrar. Así que voy a voltear. Miren, 40 liras aquí. Ese es bonito. Ese saca cuerpo. Ese, ese. Ese saca cuerpo. Ese está bonito. Sí, de aquí voy a salir con algo seguro. Y aquí está 60 liras. Mira, ese está bonito. Mírame. Ese está bonito, mira. Sí, ese es bonito. Ese es mini, ¿eh? A ti te queda mini. Yo como soy bajita, a mí sí me queda bien. No, qué importa. Mira, mira. Con eso te raptan. Con eso te raptan. Con las botas son las que tengo. Miren, qué bonitas sandalias. Ahora mi talla. ¿Esa cuánto está marcando? Vamos a ver. ¿Y esto, puti? Es bonita. Es de lluvia. Este, miren, este es bonito. Ese con ese vestido. Ay, mira, qué bonito. A mí me gusta este. Y este a mí me gusta para verano. Pero vamos a ver si hay mi talla. Ah, ese está bonito. 159 liras. Y miren, hay bastante gente. Voy a buscar. Voy a buscar algo. Amigos, estoy buscando a Melody aquí. Y no está. No hay Melody. No hay nada. No hay así. Yo me voy a meter a saber. He metido la pata. Le hubiera dicho que ya vamos a estar en una tienda. Pero le dije que me llame cuando llegue. Así que a lo mejor nos va a llamar. Lo voy a volver porque he encontrado en Zara, amigos. Unas zapatillas bien bonitas y a buen precio. Y tiene plataforma que a mí me gusta. Y para el verano pues está perfecto. Así que voy a ir. Me voy a comprar estos zapatitos, miren. A 60 liras. Lo que costaba 200. Así que me lo voy a comprar. Amigos, ya son las 4 de la tarde. Y estamos haciendo call, amigos, para pedir la comida. Ellos se han ido a Melody y Sonia se han ido a pedir. Porque no podemos abandonar las mesas. No nos ganan. Y estamos esperando. Y de aquí queremos ir a una tienda que es un outlet donde venden mucha ropa. Estoy, la verdad, bien cansada. Hubiese preferido venir sin Tuana y sin Lara para poder yo moverme como que un poco más rápido. Y tampoco le he traído mucho dinero porque no pensábamos ir a ese outlet. Pero si me gusta algo y no puedo comprármelo, pues voy a volver otro día sola. Solita, solita. Sin niños, sin amigas, sin nada. Y voy a comprar a mi gusto. Porque a mí me gusta ver las siendas, amigos, con calma, pieza por pieza. No voy a poder entrar ahorita a Mango tampoco. Porque ya como que quieren ir ya, ya. Entonces no voy a poder. Y ya hemos venido tarde, también ya es tarde. Así que en Sara vi unos zapatitos súper bonitos. Unas balerinas en color piel. Estaban muy bien de precio. Pero si compraba eso, ya no me podía comprar allá donde vamos a ir. ¿No? O sea, no quiero ir solamente a ver. Quiero comprarme aunque sea algo. Allá venden muy barato la ropa para niños. Y quiero comprarle a Lara. Que Lara ya tiene muchos pantaloncitos. Yo quiero comprarle ya vestiditos. Antes no le compraba muchos vestidos porque como era pequeñita, los vestidos le quedaban horribles. Y ahora que ya pues tiene cuerpecito, ya le va a quedar más bonitos los vestidos. Así que eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que voy a hacer, amigos. Venir sola. Tengo un dolor de cabeza. Como que no estoy tranquila. Así que vamos a esperar, amigos. Es la hora de la comida. Aquí todos están comiendo. Miren, a las 5 de la tarde empiezan a comer aquí los turcos. No sé si comer comida o pedirme una hamburguesa. No sé. Porque hay tanta gente que ya quiero comer cualquier cosa. Y ya alargarme de aquí. Yo quería entrar a un restaurante. Pero oján quería venir al comedor. Así que vamos a esperar. Amigos, miren, voy a cenar esta de KFC. Las papitas son un chiste, miren. Bien poquito. Aquí hay unas alitas y una hamburguesita. ¿Ven? En la foto parecía bastante. Y cuando me lo han dado, más caja que comida. Y gaseosa. Y Dora también está comiendo hamburguesa. Ellos también ahí están comiendo, miren. ¿Ven? Así que vamos a comer. Amigos, estoy en el paraíso. Estoy en mango. Pero llame las carteritas que me gustaban. Ya se acabaron. Ya se acabaron. Así que lo que voy a hacer, me voy a ir a Sara. A ver este... Lo que he visto hace rato. Ahí está la cartera, pero a mí no me gusta, miren. Como que no es tan combinable. Está a 50 liras. No. Yo había visto otras por internet, pero ya se han acabado. No hay. Y el sacate que he visto allá. En Sara me ha gustado mucho más. Se los voy a enseñar para que ustedes vean. O me digan si está bueno. Me compré uno. Pero conmigo vamos a ir a un sitio donde venden ropa barata. Ya no vamos a ir. Pues no quería acabarme la plata. Entonces me voy a comprar eso. Vamos a regresar por si está. Si no está, ya pues ya no. Es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos aquí en mango. Melody se ha ido a probar unas ropas. Y estamos esperando. Les voy a mostrar cómo está aquí la cosa. Miren, esto está. Esto está, esto es caro aquí amigos. 10 euros y aquí sería el cambio 60 liras. Unas medias. 60 liras es muy caro. Tuana. Tuana. No viene tuana. Miren. Aquí los vestidos están a 80 liras. No, no, no. Yo no compro 80 liras. Y aquí hay uno, miren amigos, de 40 liras. Esto está súper barato pero no hay tallas. Este me gustó pero no hay tallas. También hay este. También hay 40 liras. También hay 40 liras, miren. Miren, así. Son vestiditos. Y eso también me gusta. Y ahí así. Este mismo modelo en varios. Así que voy a buscar más cositas. Amigos, ya se van a bajar en la siguiente estación. Chao. Ya se van a bajar, amigos. ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer? ¡Chao! Amigos, aquí estoy como rata, miren, amigos, mojaditos. Estoy con la bebé y estoy con Tuana. Nos ha agarrado la lluvia en la estación del metro. Para llegar a la casa se demora 10 minutos, pero nos ha agarrado una lluvia horrible. Miren que ya me desgreñé. Y no llevé paraguas. Si así hubiese traído paraguas, pues no puedo usar porque estoy con una mano en el bebé. Y una mano en el carrito, ¿no? Me metí a la cafetería con Melody. Hasta esperar que se pase la lluvia para poder seguir el camino. Pero al ver que no paraba y más bien avanzaba, pues ya nos hemos decidido caminar bajo la lluvia. Y aquí he encontrado un espacio para poderle grabar y enseñarles cómo vamos. Y aquí estoy a dos cuadras nomás ya de mi casa. Ya estamos llegando, amigos. Miren, ¿ves? Después del gusto, el disgusto. Andar así como ratas bajo la lluvia. Ya ahorita, este... Llegando a la casa les voy a seguir grabando. Y les cuento cómo nos fue en la casa. Amigos, ya estoy en casa. Hemos llegado como hemos podido, amigos. Ya miren, la lluvia nos mojó. Un poquito me ha mojado, ¿ves? Ay. Ya me quité la chompa de... Que tenía. Y ya me había pasado hasta lluvia, amigos. Estamos con la ropa un poquito mojados. Pero... Eh... Ya llegamos, gracias a Dios. ¡Ah! Hogar, dulce hogar. Me he cansado en eso que hemos sido, amigos. Hemos estado desde las dos de la tarde. Allí en el centro comercial estuvimos a las tres. Yo dije, ya llegué tarde. Pues las chicas ya no las encontré y tal. Nos dimos vueltas, vueltas, buscándolas por si estaban. Y resulta de que hoy día no habían ido a reunirse. Porque el clima estaba un poco nublado. Y entonces ellos cancelaron la reunión. Pero como yo no seguí preguntando. Pensé que de todas maneras se iban a ir. Pues me aventé y fui, amigos. Y no había nadie. No ha habido nadie. Y entonces yo me fui a meter a Mango, a Zara. Ya saben que a mí me gustan esas tiendas. Y están de descuento, amigos, todas las tiendas. Hay un montón de cosas bonitas. Pero como no estaba en mis planes de hacer tantas compras. No llevé mucho dinero. Llevé 200 liras. Que 200 liras es bastante. Pero si te compras cosas de Zara y de Mango. Que son cosas caritas un poquito. Pues en nada se te va el dinero. Pero en dos son tres cositas. Y lo que me he comprado es solamente un par de zapatos. Que se los voy a mostrar ahorita. Voy a traer lo que no tengo en la bolsa. Como hemos llegado, como hemos podido. Se lo di a Tuana. Tuana, vení por suerte, madre. Aquí está la bolsa. Se los voy a enseñar. Que saquen sus juguetes. Gracias. Aquí en esta bolsa he traído. Pero también he metido la sábana de Tuana. Con la que he cubierto el carrito. Y lo voy a mojar. O sea, esto está, miren. Esto está empapado. Lo voy a poner aquí. En el... En el... En la... En la calefacción para que se seque. Porque está limpio. Solo que se ha mojado de la lluvia. Ya lo puse. Y aquí... Todavía tiene sus juguetitos. Miren. Unos juguetitos que se compró en el... En el McDonald's. Son creo que de los... De Lego. Y ahí está. Entonces... Yo pasé por Sara. Miren la bolsa de Sara, amigos. Miren la bolsa de Sara. Se me destrozó con la lluvia. Y lo metí en la otra bolsa. Así. Así ha llegado la bolsa. Les voy a mostrar lo que me he comprado. Es la única cosa que me he comprado. Miren. La bolsa ha llegado así. Destrozada. Lo único. Yo fui por los zapatos. Porque en Sara, amigos. Venden este... Zapatos de mi número. ¿No? Talla 35. Habían unas bailarinas. O bailarinas. ¿Qué le llaman? Súper bonitas. Pero no me quedaban. Eran talla 35. Pero atrás en el talón me quedaba como un hueco. Como un espacio. Eh... Entonces dije no. Pues mejor no. Y... Buscando, buscando, buscando. Encontré estas zapatillas. Le llamamos. Miren. Así. Tiene plataforma. Es blanco. A mí me gusta que tenga plataforma. Porque así me hace crecer un poquito, ¿no? Y ando cómoda. Y es blanco. Hay unas parecidas que son con las... Las tiritas un poquito diferentes. ¿Ven? Estas en talla 36. Pero me quedan muy bien. Y lo mejor es el precio. Costaba... Eh... 200 liras. Sí. Y me ha costado 60 liras. O sea que... Me lo tuve que comprar. Miren. ¿Ven? 60 liras. De 200 liras. Eh... También había en talla 35, dice. Pero no encontré. Estaba agotado ya. Entonces me tuve que comprar... La 36. Que... Me queda bien. Me lo probé. Ahora me lo voy a probar con más calma otra vez. Y si me quedan grandes, pues voy y las devuelvo. No pasa nada. O sea, si Sara... Te da la opción de devolver si te queda... Grande. ¿No? Pero sí, me queda. Yo... Yo me las probé. Y me encanta por el precio, 60 liras. Y así, con plataforma, blanquito. Se ve bien bonito. Es lo único que he comprado. Hemos comido en el KFC. Teníamos hambre. Y me fui sin tomar desayuno porque me levanté tarde. Y por cambiarme rápido y salir, pues ya, este... No tomé desayuno. Sacó un dolor de cabeza. Y entonces, entre esperar a... Melody, esperar a la otra chica, este... Que dijo que iba a hacer la reunión de latinas y tal. Se nos fue la hora y a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hemos estado comiendo, cenando ya. Y entonces, pedí cualquier cosa para llenarme y comí mosca FC. La verdad que comí mal porque comí así apurada, ¿no? Y luego dijeron, no, vamos a comprar allá al outlet. Les comenté que hay un outlet donde es un depósito de todas las marcas que hay aquí en Turquía. Y las cosas lo venden súper baratas porque son de temporadas pasadas. Entonces, yo dije, no, pero si no he traído dinero, ¿a qué voy a ir? Perdí el tiempo. Estaba con Lara, con Tuana. Estaba lloviendo. O sea, no podía ir. Yo voy a ir otro día. Pero voy a ir sola porque yo quiero ver también un poquito de ropa para Lara. Porque toda la ropa a Lara ya le queda pequeñita. Y quiero comprarle ropa bonita, o sea, vestidito, porque ya empieza la primavera, ¿no? Y ya puede usar vestiditos, puede usar cosas más monas. Porque ya tienen pantalones y eso ya tiene. Pero yo también quiero ponerle vestiditos ya. Antes le quedaban horribles los vestidos. Pero como ya agarró cuerpo, pues ahora sí ya le van a quedar mejor los vestiditos. Así que quiero ir a ver, a buscar cosas buenas, bonitas y baratas. Que estoy segura que allá voy a encontrar. Porque la otra vez que fui, compré ropa bonita para Lara. Pero pantaloncitos le compré. Y me costaron cinco liras, seis liras. No llegaban las diez liras. Entonces, esta vez voy a ir, pero a buscar vestidos y pijamas que sean así enterizos. Me gustan esas pijamas porque ya la pijama que tiene ya la está reventando. Ya le queda pequeñito. Así es que me voy a ir ahorita a la sala. Me voy a cambiar esta ropa. Me voy a poner pijama. Me voy a ir a la sala. Mi esposo ha recogido la ropa, amigos, porque está lloviendo y corriendo mucho viento. Entonces, ha recogido la ropa. Y la tina ya lo tengo. Bueno, la tina o la cesta, la canasta, la tengo en la sala llena de ropa. Está todo hecho una, una champa y nada, como digo yo. En la sala está, pues, todo amontonado. Acabo de escuchar a Lara que está. Entonces, voy a ir a darle su lechecita. Voy a tomarme un cafecito. Antes con Melody nos hemos ido a tomar café. Café, no. Coca-Cola. Porque queríamos tomar Coca-Cola. Y nos pedimos un postre de tres leches. No las pude grabar porque ya saben que Melody, ay, no, que no, a mí no me graben, que no. Y como estaba sin maquillaje, no quiso, pues, ya, entonces, si no quiere, pues no quiere, ¿no? Ya va a haber el otro día que yo le di alcohol y van a ver cómo aparece y se deja grabar Melody. Poco a poco. Es chúcara todavía, no tiene costumbre, pero poquito a poquito. Ella tiene bonito carácter. Solo que cuando está fea, de verdad se le ve bien mal. Cuando está sin maquillaje, es verdad. Por la salud de todos ustedes, es mejor no ponerla en cámara porque se van a asustar. Yo los protejo, por eso no la muestro, amigo, no la muestro. Otra cosa. Bueno, estuvimos ahí comiendo, tomando gaseosa. Y ya, pues, hasta que esperamos que la lluvia se vaya. Pero como no se iba, pues ya nos hemos tenido que venir a la casa. Así es que me voy a ir a la sala. Mi esposo no sabe que tengo las zapatillas estas. Pero están de verdad. Es un chollo, como dicen en español. Es un chollo. Me salí bien barato. Ya lo quiero estrenar. Yo cuando me compro algo, amigos, yo ya, ya lo quiero estrenar. Sí, voy a ponérmela. Otra vez me lo voy a probar con calma. Y si me queda, este, grande. Grande, no grande, porque yo me lo probé allá y me quedó bien. Pero como caminé tanto, puede ser que los pies estaban hinchados. Hubo ese zapato que me encantó. Hubo también unas sandalias bien bonitas. Y no había mi talla, amigos. No había, no había. Pero también por una parte está bien para no gastar. ¿No? Para no gastar. Me fui a Mango, pero en Mango no hay nada. Y el Mango de aquí de Carchiaca, donde yo vivo, que voy caminando siempre. Ahí siempre hay más cosas. Y a lo mejor, a lo mejor, este fin de semana me doy una escapada. ¿Quién sabe? Así que mire, ya tu Ana, ya se puso su pijama. Saluda, madre. Hola. Hola. ¿Cómo se dice? 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 Ajá. Pues sácate y toda esa ropa sucia, ponla. No, ponla esa en la máquina. Me dice que sus zapatos se han mojado. Y le digo que las medias, todo lo que se ha cambiado, vaya y lo deje allá en la máquina, allá de una vez. Y bueno, yo también me voy a cambiar, que se como la ropa ahí mojada, porque me pasó la lluvia. He puesto ya la mantita ahí, miren, para que vaya secando. Mi chompa, la chompa o casaca que estuve puesta también ya la dejé. Voy a meterme a bañar porque siento que estoy sucia, como que cargada de energías malas. Entonces me voy a bañar y me voy a ir a sentar un rato con mi esposo, porque ya él ha llegado, pobrecito, y no nos encontró. Ya son ya, mira, nueve y media y él ya está cerrado, más de cinco horas que está solito aquí en la casa. Así que vamos a ir a la sala, amigos, para saludar un rato, conversar ahí. No sé, no creo que quiera tomar café, porque cuando va en estos horarios no toma café, porque si no, no puede dormir. Pero me voy a ir a la sala. Pero primero me voy a poner una pijama para estar cómoda. y ya pues al rato le sigo grabando. Amigos, vamos a comer naranjitas. No quiere café mi esposo porque luego no puede dormir. Y miren, la hora que sufre para dormir. Y así a la turca se les hace dormir a los bebés, amigos. Miren. ¿Cómo ven? Voy a la turca, deme. Así hacen dormir los turcos a los bebés. Los ponen en una almohadita y ponen a los bebés ahí a dormir. ¿Veis? ¿Lo han visto? Así. ¡Lara! ¡Lara, mamá! Venga, vamos a comer naranjas. Suena, come. Miren, amigos. He picado algunas naranjas. Así que vamos a tomar naranjitas. Mamá, picado de hoja, ¿verdad? No. Pica es hoja. Picado de hoja. ¿Qué es? ¿Qué es? 工igable. No, mama. Umit, come. Toma. Umit. está rico afetosos amigos oye no les he dicho afetosos ni nada está rico amigos me ha provocado comer estas semillitas que comen ellos como si fueran pájaros como que necesito algo de salado porque he comido antes un postre y gaseosa y ahora quiero salado así que voy a comer eso pero para comer ya eso amigos como ya son 10 de la noche por aquí ya me voy a despedir de todos ustedes este blog ya saben que cuando yo voy con amigas como que los blogs se me hacen bien pequeñitos amigos como que me distraigo mucho porque hay algunos que no quieren no a mi no me graben ya saben ya me voy a despedir de todos ustedes espero que hayan tenido un bonito día mañana ya voy a estar en casa así que vamos a seguir con los blogs los voy a recompensar no se preocupen nos vemos mañana en otro próximo video blog no se olviden de suscribirse de dar me gusta de compartir para que mucha más gente se entere de que existe este canal síganme en mis redes sociales en facebook e instagram que me encuentro como peruana viviendo en turquía ya vamos rumbo a los 6 mil suscriptores amigos así es que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y amigos nos vemos mañana en otro próximo video blog cuídense mucho pórtense bien que sigan teniendo un bonito día donicio los amigos gracias y Gracias.